¿Qué tal? Bienvenidos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este es un espacio de fin de semana, un espacio del género periodístico de entrevista. Ustedes formulan las preguntas, Ricardo Alemán le responde. Pregúntale, Ricardo Alemán, 10 preguntas y respuestas. Rapidito nos lo echamos. Bueno, ya está la primera, la está usted viendo ahí en su pantalla, Juan García. ¿Ese lopito su huele a dinero donde hay inmediatamente leche a mano? ¿Para qué? No sabemos. ¿Se acuerdan de todos los fideicomisos que disolvió anteriormente? ¿A dónde fue a parar ese dinero? ¿A dónde fue a parar el dinero del aeropuerto de Texcoco? ¿A dónde está parando el dinero de toda la madera que están sacando de la selva? No, es una rata. Efectivamente, Juan López va detrás del dinero, huele el dinero, pero lo hace tan descaradamente que va a terminar en prisión. Ya lo va a ver. La número 2, salí batalla. ¿Y AMLO nunca condena las masacres en México? Efectivamente. ¿Se acuerda que en una entrevista que fue muy difundida en su momento, una entrevista con Ciro Gómez Leiva, dijo, se van a acabar las masacres, ni un muerto más, ni una masacre, bla, bla, bla. Hoy hay quienes han contabilizado más de 20.000 masacres. Una masacre se identifica como aquella en donde dos o más personas pierden la vida en un acto de violencia deliberado. Más de 20.000 no tienen vergüenza. Y dice que está muy bien el país y que todo va perfecto y etcétera, etcétera. Pero recuerden que pues nosotros con nuestro voto podemos hacer el cambio. La número 3, Mareuk Castro. ¿De verdad quieren a esta señora, el de presidente, a Sheinbaum? Porque creo que ya se les olvidó el colegio Rebsam y las muertes del metro y lo peor de todo es que no está en la cárcel. Claro, buen comentario, Mareuk. Buen comentario. Mire, todos tenemos la obligación de, a las personas cercanas a nosotros, platicarles, darles la información. No se trata de convencer a nadie porque este no es un asunto de fe, es un asunto de razón. Si no queremos ver la tragedia que nos va a dejar López Obrador, bueno, pues ni modo. Pero hay personas que no tienen la información suficiente y que su postura puede cambiar cuando se les hace llegar. Si les hacemos llegar la información, efectivamente van a cambiar de postura. Tiene usted toda la razón. La señora Sheinbaum es uno de los peores resultados de gestión en la Ciudad de México, en la Alcaldía Tlalpan, etcétera, etcétera. Ojalá y mucha gente se dé cuenta. El número cuatro, Felipe Jiménez. ¿Qué pensará la comunidad judía de esta declaración neutra? Felipe, están muy molestos y acuérdese usted que la comunidad judía, bueno, pues es parte de estos grandes empresarios, muchos de ellos cercanos a López Obrador. Aquí la pregunta es hasta cuándo van a seguir en ese juego. A mí me parece que la comunidad judía tiene ya que hacer un pronunciamiento respecto al mal gobierno de López Obrador. Eso pienso yo. Yo respeto mucho a la comunidad judía, como a la comunidad católica, como a la comunidad protestante, a todos. Pero sí, de pronto también, cada quien tiene que asumir una postura, ¿no le parece? La número cinco, Elion Mon-Elios. Hablo dijo que regresaría al ejército, a los cuarteles. Entonces, imagínese nada más, hoy el ejército está hasta en la sopa. ¿Cuál es la razón de esto? Corromperlos. Si López Obrador le encarga a cada uno de los grupos militares, etcétera, de los de alto rango, un negocito, los está corrompiendo. Los tiene comiendo de su mano. Eso es lo que hacen los dictadores. Por cierto, que ningún gobierno de izquierda estimula la militarización. Eso hacen los gobiernos de derecha, para que vean que el de López es un gobierno en realidad de extrema derecha. La número seis, Gio Pollito. ¿Qué se debe hacer para invitar a los jóvenes para que vean la realidad del país y salgan a votar? Ya que nuestro futuro y vidas están en juego. Gio, a mí me parece que es un asunto de educación en la casa. Yo conozco a muchos jóvenes que me preguntan y me dicen así como sorprendidos, oiga, ¿por qué? Cuando digo algo sobre este gobierno, me dicen, pero ¿de dónde saca eso? ¿Cómo que de dónde? No están acostumbrados a leer los jóvenes, no están acostumbrados a identificar un noticiero que sea buen noticiero de la basura que tienen muchos lopistas. No identifican la buena prensa. En la familia no los educan para la discusión política. Entonces, ya agarrar a un chavo de 18, 19, mal educado y mal formado, para que cambie es casi imposible. Es un asunto realmente, me parece a mí, de la educación en la casa. A mí me enseñaron desde niño la discusión política. En la familia, en la comida, se discutía, se decía, etc. Esa es la diferencia. Fernando Esparza, Monroy, la número 7. ¿Por qué el muecas de Palacio mueve tanto los brazos y habla al hablar? Cuando habla, parece merolico de kiosco de pueblo. Efectivamente, Fernando Esparza. Mire, esta parte la tiene muy ensayada López Obrador. Acuérdense que López Obrador es, pues, un populista con una gran experiencia. Yo llegué a escuchar a López Obrador. Les recuerdo que yo estuve cerca de él hace muchos años, cuando yo trabajaba en el periódico La Jornada, yo llegué a escuchar cómo él preparaba sus discursos y gesticulaba y etc. Es parte del teatro. ¿Sí? Acuérdense que López es, sobre todo, un farsante gesticulador. La número 8, Irma Zamora. Señor Armand, por favor, ¿cómo es un fideicomiso privado? Bueno, mire, la verdad no tengo los elementos suficientes para darle la diferencia. Yo no soy ni economista, ni contador, ni mucho menos, pero sí hay muchos fideicomisos privados. Le pongo un ejemplo. Las diferencias entre un fideicomiso público y uno privado no las conozco, pero sí conozco los fideicomisos privados. Por ejemplo, hay, pues, empresas que van a construir un gran centro comercial, por ejemplo. Entonces crean un fideicomiso, que es un, digamos, un grupo de personas que meten lana y que tienen ese dinero trabajando para que les deje una utilidad. Eso lo hacen muchas empresas, muchas, para crear, construir grandes obras o para hacer inversiones fuertes. Entonces, esto, hay incluso una ley sobre el tema de los fideicomisos. Lo número uno de Gabriel Moreno. ¿Dónde está eso de escuchar al pueblo? ¿Dónde está el respeto por las víctimas? De ahí la voz de miles de voces. Efectivamente, Gabriel, esa es una gran patraña, una gran mentira de López Obrador. Otra patraña y otra mentira. Esto de que escucha al pueblo porque habla en las mañaneras o porque los fines de semana va a eventos perfectamente organizados donde no hay ningún crítico. Pues es una patraña. López Obrador es un mentiroso profesional que no se nos olvide. 10. Juan Filo Rendón. Al desfile, ¿para qué vinieron gente de países marginales como dictadura, Rusia, Cuba, etcétera? Pues porque López es un dictador. López se junta con sus iguales. Los dictadores de Rusia, Putin, el dictador Díaz-Canel de Cuba, el dictador de Nicaragua, el dictador de Venezuela, etcétera. Por esa es razón, porque López Obrador es un dictador. Su dictadura es parte del problema en este país. Bueno, ahí tiene 10 preguntas, 10 respuestas. Pregúntale, Ricardo Alemán. Responde. Ya sabe, este es un espacio de fin de semana en donde usted tiene la sartén por el marco. Nos vemos la próxima semana. Adiós.